bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es Teresa un día más estamos aquí en nuestra cita bueno pues mira quédate unos segundos en silencio y realiza una pregunta por si el tarot hoy tiene una respuesta para ti por lo menos que pueda dar un poquito de luz y claridad alguna duda que tengas antes de empezar voy a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de la atlántida para ti vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy el arcángel miguel miguel te pide que recuerdes la magia de tu vida conectando con el camino de lo encantado falta la magia en tu vida o eres consciente de una carencia de imaginación en tu intención creativa permite que la alegría divina del niño de tu interior vuelva a conectar con la diversión que fluye libremente y que antaño estaba presente en tu inocencia esta es una entrada hacia lo sobrenatural con este oráculo el cuerno mágico del unicornio toca tu alma con el amor de su perspicacia persuasiva eterna y especialmente sabia con respecto a esa luz divina de tu interior cuando brilla el carisma de tu alma magnetiza a toda la gente y la trae hacia ti esto te recuerda que el trono de tu soberanía espiritual te está esperando y que dispones de todo el poder del creador en tu interior bueno pues este es el mensaje que el arcángel miguel ha dejado para ti en el día de hoy y ahora sí ahora vamos a comenzar con tu lectura primero vamos a ver trabajo economía lo que es la parte del dinero vamos a ver y después vemos tema sentimental así que comenzamos viendo acontecimientos más próximos vamos a ver si tú tienes un rey de bastos el ocho de espadas y tienes el rey de copas tienes en mente muchas metas tienes muchos objetivos y tienes también demasiadas dudas diría yo si tú tienes esa meta y ese objetivo debes de tener el convencimiento de lograrlo y hacer todas las acciones que estén en tu mano para conseguirlo porque aquí me habla de que de que tú estás en el camino correcto para para conseguir lo que te has propuesto pero este ocho de espadas a mí me está hablando de que estás analizando demasiado en las situaciones es como que estás investigando por aquí por allí y analizar demasiado y yo siempre digo la misma palabra parálisis por análisis y tú te dedicas a analizar tanto las situaciones y las acciones que tienes que empezar a hacer y que empezar a moverte no pasas a la práctica no pasas a la acción y aquí te están diciendo mira no te pienses tanto en las cosas y pasa a la acción haz lo que sea pero aunque no sea perfecto con lo que tengas ponte en movimiento no importa que todo no no pasa nada pero pasa la acción que ya irás perfeccionando las cosas porque tú te ves como imposibilitado de movimiento con tu indecisión es tu indecisión tu forma de pensar la que te imposibilita el movimiento y que entres en acción así que las cartas te están recomendando en el momento que pases a la acción con lo que tengas que no busques la perfección tanto mira reina de bastos la carta de la muerte y las de espadas aquí lo tenemos claro están diciendo estás en el camino correcto para empezar a brillar para empezar a destacar algo nuevo va a surgir porque la carta de la muerte es la carta del renacimiento donde va a haber pues eso que a lo mejor hay una renovación en ti en tu forma de pensar en tus rutinas en tus en tus cosas porque aquí puede haber que tú tengas aquí algún paradigma o tengas algún tipo de pensamiento limitante que no te deja actuar entonces aquí tienes que romper con una serie de parámetros para empezar a actuar de forma diferente y con esa forma de actuar diferente te vienen los cambios viene un renacimiento muy importante en tu vida en la carta de la muerte es una carta que que digamos que cierra cierra etapas cierra negatividades cierra cosas que ya no te sirven que ya ya no tienen que estar en tu vida es un cambio radical es una renovación un cambio en las circunstancias es establecer unas bases sólidas de una nueva situación por lo tanto prepárate para mentalmente sobre todo para lo nuevo que llega porque además en las de espadas así no lo está confirmando este de espadas es cosas nuevas que vas a empezar a hacer por lo tanto y además con triunfo y con éxito y además toma de decisiones que te llevan ir hacia adelante o sea es un progreso es ir utilizando tus recursos y hacia adelante hacia hacia adelante así que es una etapa de que vas a empezar a brillar a destacar aprovecha esta energía de este arcano que es este arcano de la muerte que es es un renacimiento y un éxito hace bastos también nos viene a decir lo mismo lo nuevo que estás creando lo nuevo que empieza hay una puede que vayas a hacer una asociación con otras personas para empezar algún proyecto nuevo a empezar algo nuevo porque es esto nos está marcando el nacimiento de algo es una energía de que empieza algo nuevo es un principio es un comienzo es una puesta en marcha de un negocio también nos puede estar hablando del nacimiento de un hijo es arrancar con con algo nuevo así que vamos a estar un poco preparados para recibir todos estos acontecimientos que se pueden estar presentando porque son cartas de unas energías buenísimas la carta del juicio pues mira más de lo mismo cambios en tu situación y como que vas a adquirir popularidad fama posiblemente estaríamos hablando de ese nuevo negocio que nos habla el arc de bastos y que ese negocio va a adquirir fama y popularidad por lo tanto viene una etapa que si sabes aprovecharla es un cambio muy significativo en tu vida son energías de movimiento y de cambios puede que tengas al lado una persona que influye mucho en ti con sus decisiones o con sus opiniones es la figura de una mujer que valoras mucho su presencia valoras mucho o te apoya también puede que a lo mejor tengas al lado una persona a tu pareja o algo que te apoya en tus decisiones y es un pilar muy fuerte para ti en el que tú te apoyas y te sirve mucho lo que esta persona opina lo que esta persona dice es de mucha ayuda para ti mira cuatro de bastos tres de copas caramba cuánta diversión cuánta juerga por aquí a ver a ver a ver a ver a ver está está bien me ha hecho gracia porque es que estas dos cartas representan prácticamente casi lo mismo un dos de oros son energías que bueno son energías alegres son energías de convivencia con otras personas por ejemplo el 4 el 4 de bastos nos está hablando de que tú vas a estar rodeado de gente importante de compañías muy agradables que vas a tener muy buena comunicación puede que formes un equipo de trabajo donde haya muy buena comunicación donde tú tengas mucha empatía con estas personas y disfrutes en ese lugar de trabajo en ese nuevo negocio que pongas también nos habla en el hogar que vas a disfrutar de un ambiente muy agradable y de felicidad dentro de tu hogar con tu familia con tus seres queridos porque hay muchas personas que te valoran y que te y que te aprecian el 3 de copas pues también nos está hablando de que tú te juntas con personas que son pues dinámicas que son alegres y que va a haber muchísima monía en esos encuentros si son personas como te diría yo magníficas un ambiente magnífico puede que celebres algún éxito con estas personas podría tratarse de tu familia o podría tratarse con compañeros o socios de ese negocio que tú que algunos vais a iniciar el 2 de oros es que llega el equilibrio a tu vida un equilibrio bastante importante porque a ver el equilibrio es la base también para para el triunfo como digo yo además nos está hablando de beneficios económicos derivados de tus actividades laborales por lo tanto va a haber como un impulso en ese negocio si estabais con un negocio que no arrancaba o que no terminaba de funcionar hay un impulso comercial un desarrollo importante en esa actividad que a lo mejor empezaste tiempo atrás y ahora es como que eso va a coger un impulso importante por lo tanto lo que es en el tema trabajo y con las relaciones pues muchísima armonía muchísima empatía y la verdad que muy bien bueno vamos a continuar ahora con el tema sentimental vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos primera carta tenemos un 6 de espadas un rey de oros y un 10 de oros mira por lo pronto vas a disfrutar de buena economía de dinero no te va a faltar el dinero lo que es en la familia tú vas a ayudar a algunas personas también de tu familia porque te vas a ver en una posición económica fuerte buena de ingresos y digamos que también va a repercutir en tu familia a través de ti porque tú vas a ayudar a muchas personas de tu familia y me está hablando de un entorno feliz de personas que te aprecian que te quieran y que tú estás a gusto con lo que es tus familiares con la gente que está contigo a ver tenemos este 6 de espadas este 6 de espadas nos está hablando de que puede que busques nuevos objetivos nos está hablando también de un viaje puede que tú estés planificando con tu pareja un viaje, una escapada aunque sea de fin de semana y estáis ahora pues bueno pues mirando precios o mirando hoteles o mirando el tema de los precios de los billetes de avión pero ahora estáis con ese con esa preparación de ese viaje que os lleva haciendo ilusión mucho tiempo y que lo vais a empezar a organizar o lo estáis organizando ya continuamos la carta del colgado la carta del 9 de espadas la carta del 3 de oros aquí me están diciendo que posiblemente algo te está preocupando vamos a ver qué puede ser esto que te está preocupando porque aquí me dice que tú tienes una preocupación que no estás tranquilo que no estás tranquila incluso tienes como un poco de nerviosismo o estás preocupado por algo vamos a ver puede que te preocupe algún familiar o tengas algún tipo de de desavenencia o con algún algún miembro de la familia o hay una relación que se ha quedado estancada con algún hijo o con padres o alguien de la familia hay una situación como de estancamiento y eso a ti te produce tristeza o te preocupa te preocupa que haya surgido a lo mejor esta esta desavenencia por parte de un familiar a mí desde luego me está hablando más por el tema de hijos hay un tema que a ti te puede estar preocupando por algún por un hijo el as de bastos la reina de bastos la rueda de la fortuna aquí las cosas podrían cambiar bastante con este con la energía de la rueda de la fortuna porque es una carta muy positiva la rueda de la fortuna es un cambio importante es tener suerte también nos habla también de viajes y que hay una evolución favorable en algún asunto por lo tanto los que estéis viviendo en algún tipo de obstáculo algún tipo de problema lo que es en el entorno familiar nos dice que vienen cambios inesperados cambios positivos y hay una evolución favorable también posiblemente algunos vayáis a tener algún algún tipo de suerte en algún juego de azar vale pero va a evolucionar la situación que estás viviendo en estos momentos familiar va a evolucionar también me habla de matrimonio personas que estáis en una relación que no estéis casados en este momento a mí me está hablando también esta carta de pues de matrimonio habla de que va a haber una una unión matrimonial es que la carta de la rueda de la fortuna es un cambio de vida es un cambio de ciclo donde vas a vivir otras experiencias muy diferentes y un tipo de vida muy diferente a la que estás teniendo hasta este momento entonces bueno esta esta energía de la rueda de la fortuna va a cambiar mucho esta situación que algunos estáis pasando posiblemente por temas familiares algún conflicto familiar bueno continuamos vamos a ver tema sentimental de las personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja como puede ser personas solteras viudas divorciadas vamos a ver haz de copas 7 de bastos a ver 2 de espadas aquí ya nos está hablando de que algo algo va a pasar en el tema sentimental viene un cambio este haz este haz de copas nos dice nos habla de amor de sentimientos a ver tú te tú te sientes ahora un poco protegido también te sientes como querido querida aunque no estés en pareja te sientes protegido por tus seres queridos por tu familia por las personas que te rodean entonces aquí nos habla de un amor a todos los niveles tanto un amor recibes amor por parte de familia recibes amor por parte de padres por hijos estás respaldado por ese amor de estas personas este 7 de bastos es un bien que tú tienes interior es momentos de estar tu bien anímicamente por la situación que tú estés viviendo y y bueno nos está hablando de que anímicamente pues te encuentras te encuentras como en paz que eso es muy importante entonces tienes como esa paz interior de la que tú vas a estar disfrutando porque mira la energía del dos de espadas te habla de de que te tomes las cosas con calma que si una relación de pareja no aparece en estos momentos es que no es lo apropiado para ti si tienes que estar una temporada en soledad pues que la disfrutes también y que tengas ese disfrute de estar en soledad es un periodo de paz es una situación de paz de armonía y es una época que aunque de momento no aparezca esa persona especial o no aparezca una relación de pareja pues tú vas a tener equilibrio entre tus sentimientos en tu mente y te dicen que es momento que también descanses que te tomes las cosas con calma sobre todo descansar dormir bien y que tengas un sueño de reparador y que hagas también algún tipo de meditación para seguir con esos periodos de paz y de equilibrio ¿no? vamos a continuar es una etapa de sentirte bien y a gusto contigo mismo contigo misma claro no hablo ni en femenino ni en masculino ¿vale? ocho de bastos la carta de la templanza la sota de oro ya por lo pronto este ocho de bastos este ocho de bastos a mí me está hablando que son las flechas de cupido que cupido se aproxima a tu vida que cupido llega que el amor llega el ocho de bastos son buenas noticias también que nos va a producir satisfacción y alegría noticias imprevistas y actuaciones rápidas lo que viene viene rápida puede que alguien te invite a una excursión al campo puede que tengas una entrevista con alguien que o que quedes con alguien que no estaba previsto y que surge de inmediato así un amigo una amiga que te llama y que queda sin tenerlo programado por lo tanto estamos con energías de movimiento rápido que situaciones que se van a presentar más rápido de lo que tú piensas mira la carta de la templanza te dice que socialices que salgas que te diviertas que te lo pases bien y que no juzgues tanto las apariencias que no juzgues lo que te ocurre que no juzgues tanto las situaciones que estés viviendo pero vienen momentos de de divertirte de salir y que a lo mejor en una de esas salidas vas a a contactar o vas a a tener ese flechazo de conocer a alguien que ahora bueno pues te parece como un poco impensable pero es que como las cosas se presentan que cuando menos lo lo pensamos vale entonces está claro de que te llegan noticias buenas y que vas a conocer a alguien que las flechas estas son las flechas de cupido el ocho de bastos es una relación que llega rápida que vas a conocer próximamente enseguida a una persona mira la carta de la fuerza el siete de copas la carta del sumo sacerdote no sé por qué aquí te dicen que tú vas a tener que tomar alguna decisión sobre algo 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 se va a presentar que tú tienes que decidir posiblemente no tiene por qué ser relacionado con una pareja sino que bueno puedes que tengas que decidir alguna cosa en el tema laboral o alguna cosa familiar pero tienes que tomar alguna decisión y aquí también nos habla de los sueños de que tú estás ahí con con tu cabeza soñando a lo grande y y bueno pues que a lo mejor todas todos esos sueños todas esas expectativas pues no se te llegan a cumplir todas porque aquí a veces nos hacemos el cuento un poco de la lechera y a veces pues no no se dan todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra en nuestra cabeza porque aquí también habla de un poco como manías de grandeza que a lo mejor sueñas muy muy a lo grande pero que está bien el soñar eso no cuesta dinero eso es gratis por lo tanto es bueno un momento de de ir tomando también decisiones un poco sobre la marcha y bueno pues de resolver todas las situaciones que se puedan ir presentando la carta del sumo sacerdote nos habla de que pueda que tú tengas que acudir a algún sitio a consultar para la firma de algún documento algunos papeles o un despacho de abogados o algún profesional que te pueda asesorar sobre algo que puedas necesitar de alguna documentación o sobre algo la carta del juicio la carta de la muerte y el 8 de copas la carta del juicio con la carta de la muerte que es un cambio muy importante es un cambio de renacimiento un cambio de vida importante y además tú estás buscando también ese cambio de alguna forma algunos estáis buscando ese cambio mira la carta del juicio nos habla de bienestar y sobre todo en el tema de salud y además de vivir con alegría de vivir feliz nos habla de felicidad en el entorno en el trabajo en tu hogar con la familia y claro la carta del renacimiento como la llamo yo que es la carta de la muerte es un cambio radical es una renovación y un cambio en tus circunstancias es una nueva situación que vas a empezar a vivir posiblemente empieces a conocer a alguien y eso de alguna forma transforma tu vida porque no es lo mismo estar en soledad no tener ninguna opción para quedar o para salir y a que tengas una ilusión de una persona que te está quedando con ella que está saliendo que te estás conociendo con esa persona entonces ahí hay un cambio porque hay unas ilusiones también que se están desatando ese principio cuando se empieza con la seducción la coquetería de estar conociendo a una nueva persona pues es un cambio es un cambio importante en nuestra vida porque en la vida yo siempre digo que hay que tener ilusiones por algo pero hay que tener siempre alguna ilusión si no no tenemos la misma alegría o la misma actitud por lo tanto tú te vas a hacer un replanteamiento de tu vida porque realmente viene un cambio y un cambio que se va a producir con alegría este ocho de copas nos habla de que te vas a sentir feliz y que vas a tomar las decisiones acertadas vienen nuevos amigos también nuevas amistades que van a estar más en sintonía con tu forma con tu forma de ser llega un compromiso vas a vivir un compromiso sentimental por lo tanto vienen cambios hay que ir adaptándose a esos cambios que están llegando de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura espero que esta lectura haya arrojado un poquito de claridad a tu vida y alguna de tus preguntas haya quedado respondida recordaros que a todas las personas que estáis suscritas que dejáis un comentario que dejáis un me gusta entráis en el sorteo de una lectura gratuita conmigo una lectura personalizada conmigo así que no os olvidéis a los que entráis nuevos suscribiros bueno pues te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz no os olvidéis